La paz del Señor sea con todos nosotros. Soy Nadia Girón en este camino. Y hoy vemos Dios compasivo y misericordioso. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6. Es hermoso saber cómo lo siente Moisés. Dios es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera, rico en misericordia, rico en amor. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Un Dios que siempre nos ama. Un Dios compasivo. Un Dios que siempre siente con su pueblo, siente con sus hijos, que nunca nos abandona. ¿Y sabe qué? Esto a nosotros nos llama a no confiarnos y a quedarnos en el pecado. ¿Sabe a qué nos debe de llamar? A ser mejores cada día. Porque tenemos un Padre que se merece lo mejor, que da lo mejor de Él para nosotros. Por eso, no olvidemos que Dios, compasivo y misericordioso, nos anime también a nosotros a ser mejores personas. Por ese amor infinito que Dios tiene por ti y tiene por mí. Dios te bendiga.